Hola, muy buenos días a todos. Estamos por comenzar con esta masterclass que está buenísima, así que pongan muchísima atención todos los que están aquí presentes que estén dentro de PR, marketing o ventas y buscan expandir su marca, tener un vínculo emocional con su cliente, hacer contacto B2B, networking, fortalecer ventas, tener mayor reputación de su huella digital, generar leads o tener mayor tráfico hacia su sitio web y mejorar su branding personal. Pues este es el espacio indicado. El día de hoy nos acompaña Abraham Gaveman, Digital Advisor de SocialMe. Y también está con nosotros nuestro CEO Daniel Drone desde Buenos Aires. Abraham y yo estamos aquí en México. Y bueno, estaremos aquí con ustedes viendo muchas cosas interesantes acerca de este gran tema de social selling. Quiero darles la bienvenida a Dani y a Abraham. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Contentos de tenerlos porque este es un gran tema, así que yo les recomiendo que pongan muchísima atención. Preparen su celular porque vamos a hacer una dinámica en breves. Y mientras tanto, antes de comenzar, quisiera darles una breve introducción de quién soy yo y quién es SocialMe. Pero antes de eso, me gustaría saber de dónde nos ven, a qué se dedican, si ya tienen LinkedIn, para qué lo usan, si lo usan para hacer networking, si ya han tenido ahí algunos prospectos, si han captado leads, y cómo es que utilizan esta red profesional. Así que bueno, les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Paulina Murillo, Digital PR en SocialMe. Y quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar presentes en esta Masterclass Online. Les quiero comentar que SocialMe es una empresa que tiene más de 10 años en el mercado, en la educación digital, y consultoría de estrategias digitales. Esta empresa se fundó en 2010 en Argentina y después en 2012 se expandió a Chile para llegar a México en 2016. Así que muchos de ustedes seguramente ya nos conocen, nos han acompañado en estos cinco meses de pandemia que hemos tenido con nuestras capacitaciones o Masterclass Online. Y algunos de ustedes a lo mejor ya estuvo con nosotros presencialmente en WeWork, en algún WeWork de la Ciudad de México, en alguna Masterclass, en algún Workshop. Y bueno, los que no nos conocen y dicen, bueno, Pau, ¿pero qué hacen ahí? Pues bien, les cuento. Además de capacitar a nuestros clientes, los temas en los que brindamos asesoría son transformación digital, marketing digital, branding y comunicación, e-commerce, social selling con LinkedIn, data analytics, inteligencia artificial, entre otros softwares. y Dani nos acompaña porque nos va a explicar cómo se va a manejar la parte práctica del social selling con LinkedIn. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Primero va a estar con nosotros Abraham y también Dani nos va a dar video asesorías. Así que ustedes, todos aquellos que tengan dudas en cómo se puede utilizar esta red social y cómo pueden incrementar ventas, les voy a compartir un link en donde pueden agendar directamente con Dani. Una video asesoría sin costo y con muchísimo gusto los vamos a ayudar ahí para ver cómo potenciar sus marcas, sus productos, sus empresas. Entonces voy a ir saludando aquí. Aquí está presente Sergio Tames. Nos dice, ocupa actualmente LinkedIn Sales Navigator para generación de leads, pero quiero saber cómo sacarle más provecho a la herramienta. Pues bienvenido Sergio, estás en el mejor lugar para saberlo. Vamos a ver más adelante todas estas herramientas porque hay muchas herramientas que acompañan a LinkedIn. Entonces los pueden ayudar a prospectar y hacer muchísimas cosas. Eso lo vamos a estar viendo más adelante. Así que bueno, también los quiero invitar a todos aquellos que quieran hacer una campaña de email marketing. ¿Se imaginan iniciar su campaña con 50,000 envíos? Pues SocialMe Get Traffic lo hace posible. Get Traffic es uno de nuestros partners y tenemos un regalo para las personas que tengan o que sean líderes de las áreas de marketing y puedan llevar a cabo estos proyectos. Por favor, escríbanme. Les voy a estar compartiendo también un link en donde pueden postular para este beneficio. Y bien, ahora sí, nos vamos con el tema de hoy. Social Selling con LinkedIn. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo Abraham Gaveman, Digital Advisor de SocialMe que nos va a platicar más al respecto. Y también les quiero decir a todos los que están aquí con nosotros que vayan preparando su cámara porque vamos a hacer una interacción con todos ustedes. Y bien, les cedo la palabra a Abraham. Bienvenido, Abraham. Gracias, Pau. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Les cuento un poco de mí. Yo me dedico al desarrollo de estrategias digitales de hace ya algunos años apoyando a empresas de todos tamaños en sus estrategias digitales alrededor de tres grandes líneas. Lo que es marketing digital, desde luego, comercio electrónico y este tema de hoy que es social selling. Adicionalmente, soy catedrático en el ITAM en temas de posgrado alrededor de marketing digital. Pueden leer mi columna que se llama Mercados.0 o pueden pasar a visitar a mis medios de contacto. Acá lo que menciona Paulina es pueden ustedes escanear desde la pantalla de su computadora cualquiera de estas tres opciones para conectar con mi podcast que se llama Mercadotecnia con Salsa que lleva el título de mis dos libros Mercadotecnia con Salsa del 2013 y Mercadotecnia Digital con Salsa del 2019 y también, bueno, pues muy alusivo al tema que vamos a hablar el día de hoy. Me pueden seguir en LinkedIn y nada más apunten la cámara de su teléfono. Ahora sigue como el menú del restaurante que ya nos acostumbró esta nueva normalidad a utilizar más el código QR. Lo pueden utilizar aquí para conectar conmigo ya sea en mi podcast en LinkedIn o en mi página web personal donde hay información de mis libros. Bien, pues vamos entrando en materia. El tema que traemos hoy es social selling, es cómo prospectar y vender a través de medios digitales hoy en día muy relevantes sobre todo para negocios en el ámbito de business to business, ¿no? Empresas que venden a otras empresas. ¿Y cuál es el punto de partida aquí? En realidad las llamadas en frío que era una manera muy tradicional de prospectar ya no da el efecto requerido. El famoso call calling. Este call calling ya no da este tipo de impactos. No con esto estoy diciendo que va a desaparecer la venta tradicional. Ahora sí que en esta nueva normalidad bueno, pues volveremos a ir a invitar a un cliente a desayunar o a comer tendremos reuniones presenciales pero probablemente mucho de esto se va a sustituir por el ámbito virtual o el tipo de conexión no puede ser ya en frío. Otra razón también de todo esto es que no tenemos hoy en día la manera de digamos estamos rechazando todo lo que son llamadas telefónicas de números que no conocemos. Entrada inclusive rechazamos llamadas telefónicas de gente conocida. Entonces mensajes llamadas en frío pues realmente no están provocando el impacto esperado. Ahora en este contexto es posible prospectar y vender desde luego que sí y quiero hablarles de una ley yo le llamo la ley de la familiaridad digital que esto lo que indica es que mientras más familiar sea un prospecto para nuestra empresa nuestra marca pues es mucho más fácil la ruta de prospectar con ellos. Puede tomar entre 20 o 50 toques cerrar el negocio con alguien que no nos conoce pero a lo mejor entre 1 y 10 toques con alguien que sí nos ubica o nos conoce también. ¿Qué es un toque? Un toque es probablemente un mensaje en WhatsApp puede ser un toque un toque puede ser un like en una red social el tener una notificación en el teléfono representa un toque un correo una llamada perdida inclusive entonces una consecuente continuidad de toques entre una persona y un cliente o un prospecto puede llegar a consolidar de alguna manera una conexión interesante en mayor o menor medida en la base que nos conozca o nos conozca esta persona y quizás ustedes han vivido de pronto que tienen amigos en Facebook que constantemente ven contenidos de ellos y un like por allá y un contenido por acá pero nos los encontramos en la calle y no nos saluda a lo mejor lo han vivido yo sí entonces número uno bueno pues el que sea tu amigo en Facebook no quiere decir que va a ser tu amigo en la vida real triste realidad pero lo segundo es que estamos acostumbrados a una familiaridad digital con la cual no necesariamente va a ser presencial a lo que voy es que hoy en día están puestas las condiciones para que podamos hacer negocio con gente que inclusive no vamos a conocer en persona nunca entonces es un nuevo paradigma en el cual se ha fortalecido con toda esta situación del COVID-19 esta transformación digital se ha venido a acelerar lo cual lo hace todavía mucho más excitante otro dato en punto de partida han de saber ustedes que la vida de un correo un email corporativo es de aproximadamente 4.4 años entonces lo que el vendedor de antaño tenía como su más preciada posesión que era su tarjetero o su portatarjetas de presentación hoy en día ya está obsoleto porque si ustedes guardaban la tarjeta de alguien que trabajaba en Bancomer su correo electrónico ya no sirve porque ya no se llama Bancomer no es BBVA y así hay cualquier cantidad de situaciones en las cuales una empresa cambia de servidor hay una decisión adquisición fusión cambio de nombre etcétera mantener a largo plazo la relación con alguien a través de guardar ni su correo electrónico ni su número celular la gente también cambia su número celular con cierta frecuencia digo a lo mejor cada 7 años probablemente entonces la mejor manera de mantener contacto con alguien a largo plazo es a través de sus redes sociales y más en sus redes sociales de índole más profesional como el caso de LinkedIn o LinkedIn que vamos a hablar bastante de eso el día de hoy pero por lo menos estamos en 3 redes diferentes para hacer esto ahora hay institutos que han hecho ciertas validaciones importantes alrededor de las ventas business to business y esto realmente pone la pauta de la importancia que tiene social selling para nosotros hoy en día y con la finalidad de hacer realmente el negocio el primero de ellos es el CEB dice que 57% del viaje de compra se hace antes de conocer o involucrar al vendedor un responsable para comprar algún servicio entre empresas que puede ser software corporativo puede ser no sé servicios contables fiscales abogados lo que necesiten es muy probable que el comprador haga una búsqueda previa de la empresa o inclusive de la persona entonces todo este concepto alrededor del estoqueo digamos estoquear es husmear los perfiles de otros es muy común en el ámbito profesional porque los clientes están husmeando a sus proveedores antes de tener contacto con ellos de ahí la importancia de tener un branding personal vamos a hablar de eso también como un pilar importantísimo para hacer un correcto social selling otro instituto llamado CSO Insights da un dato acá importantísimo 5.4 personas se involucran en una decisión de compra business to business miren yo colaboré algunos años en un equipo de ventas en IBM y créanme fui a ver decenas de clientes y nunca hubo una sola oportunidad donde una sola persona fuera quien probara la tecnología aceptara pagar el cheque firmar el contrato vaya mientras más compleja y costosa es la es la venta más se involucran personas en una decisión el chiste de todo esto es evitar que se involucren demasiadas personas 5.4 es como un número vaya promedio arriba de 6 7 8 personas un comité de compras la probabilidad de cerrar ese negocio es menor porque hay más personas opinando y se vuelve más complejo el tercero es el IDC es un instituto que valida tecnología dice algo bien interesante 75% de los compradores investigan a sus proveedores en Google o en redes sociales si ustedes están a punto de reunirse con alguien de manera presencial o virtual probablemente le echan un vistazo en LinkedIn o una búsqueda en Google ahora una búsqueda en Google está a un comando de distancia un comando de voz de distancia entonces de ahí nuevamente la importancia de tener un branding personal cobra mucha mucha validez y mucha relevancia porque es la visibilidad que podemos tener ante alguien que nos va a buscar minutos antes de tener la reunión Corporate Visions dice que 74% de las empresas eligen al primer vendedor y empresa que los contactó hay un hay un dicho muy común en México que dice el que pega primero pega dos veces acá aplica perfectamente bien Social Selling también es una técnica que permite documentar e investigar empresas para tratar de ser los primeros en tocar la puerta en una posible necesidad de negocio del lado del cliente este tema es fundamental para poder ser los primeros en pisar la oportunidad del cliente y bueno finalmente el Harvard Business Review dice que 90% de los tomadores de decisión nunca responden a una llamada o mensaje en frío y yo les diría ahorita 90% se queda corto no sé cuántos de ustedes responden una llamada de alguien que no conocen cada vez es menos me atrevo a pensarlo correos electrónicos de gente que no o sea que donde ustedes no pidieron conectar se van directo al basurero digamos entonces el call calling la llamada en frío créanme ya no funciona no está provocando ningún efecto tenemos que pensar diferente en la manera de interactuar a eso voy con que Social Selling no es una venta fría egocéntrica y sin actividad digital egocéntrico me refiero a gente que me contacta y me dice oye quiero que me regales media hora porque te voy a hablar de un producto maravilloso que te va a gustar eso es egocéntrico porque es no 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 quiero tu atención porque yo te quiero vender es como si yo me presentara con algunos de ustedes y a la primera instancia les pidiera dinero prestado no oye mucho gusto oye me prestas 100 dólares dos bueno que van a hacer ustedes pues no o sea no es la manera de vender hoy en día pero que si es Social Selling es la construcción de confianza si yo utilizo un medio digital como LinkedIn para hacer mandarte un mensaje y pedirte una cita estoy haciendo call calling en una plataforma digital eso créanme no jala no funciona se trata de construir confianza a través de brindar valor brindar valor es importantísimo dar utilidad ser intuitivo digamos conectar con el otro Social Selling es una es una metodología muy orientada al tema de Business to Business pero también hay aplicación Business to Consumer quiero mostrarles este pequeño video de un ejercicio que hizo Best Buy para que yo lo interpreto como Social Selling pero tiene mucho que ver con el espíritu de esta charla de hoy entonces voy a voy a correr el video que dura un par de minutos Best Buy Best Buy has always been the undisputed tech expert but their key asset the knowledge of the blue shirts and geek squad agents was confined to their stores so if people never came in how would they ever know what they were missing so Best Buy decided to launch a tool that could extend the knowledge of their geeks and blue shirts beyond their walls and out into the digital space meet the 12th Force a modern digitized volunteer army of Best Buy employees available 24 hours a day 7 days a week on Twitter and not to push products or increase sales but to provide 12th a fancy new term for expert technical help in tweet form if you have a question simply tweet at 12th Force and get an answer fast in fact for every question tweeted over 2,000 blue shirts are racing to get the fastest and bestest answer and you got answers from real Best Buy employees not from some call center an ocean away and no questions are out of bounds no questions are too ridiculous no questions are ignored plus the collective power of 12th Force is always watching for tech issue tweets and can quickly lend a hand even without anyone asking since the launch 12th Force has answered thousands and thousands of tweets and is building momentum for Best Buy as a brand that not only knows tech but lives it as well bien ustedes se preguntarán por qué por qué este proyecto de Best Buy se considera social selling y miren es un es un concepto muy interesante y es muy sencillo ellos dicen a ver hay este lugar en Twitter que se llama 12th Force no hazme cualquier pregunta y algún empleado de Best Buy me va te va a contestar entonces imaginemos que yo le escribo a 12th Force oye una pregunta ¿cómo puedo conectar una computadora a una pantalla de 40 pulgadas? te van a contestar ah necesitas un cable formato HDMI ok gracias ¿dónde lo puedo conseguir? ah aquí te lo vendemos incluso hasta te pueden mandar la liga a la tienda en línea para que lo compres ¿por qué social selling esto? porque ellos dicen yo te doy un servicio yo te yo te doy yo te hago un favor yo te te oriento en lo que necesites esa orientación implícitamente puede llevar a una venta es la parte interesante acá entonces la idea es rescatar este concepto hacia el mundo business to business dar un obsequio al cliente o al prospecto para esperar a cambio algo ese es ese realmente el concepto alrededor de esto ahora la gran oportunidad para hacer social selling también viene de algo que yo llamo la regla 1.990 esto significa y a lo mejor ustedes no sabían pero resulta ser que el 90% de la gente en las redes sociales son mirones no es decir no generan contenido otra forma de ver esto es que el contenido en las redes sociales está generado por el 10% de las personas entonces la idea en esta metodología de social selling es si ustedes formen parte de este 10% y este 10% se compone de dos vías digamos los llamados curadores de contenido que es curar contenido es tomar quizás un artículo de un medio reconocido o de un influenciador o tomar un contenido existente agregarle alguna algún texto párrafo un pequeño una pequeña línea digamos con una aportación de nuestro lado y compartirlo en nuestras redes sociales y luego 1% creadores de contenido original es gente que o genera algún texto pequeño un video una fotografía esto es lo más potente de todo entonces la metodología también implica no solo crear una marca personal sino también darla darla a conocer ahora el pilar más importante para hacer social selling en el mundo business to business es LinkedIn o LinkedIn 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 tiene más de 610 millones de usuarios a nivel global hoy en día el caso particular de México y sé que nos nos siguen acá de varios países de América Latina estamos vamos en el orden de más de 50 millones de habitantes de América Latina con acceso a LinkedIn en México son 13 millones pero esto que representa un acceso a más de 200 mil empresas y a 1.7 millones de tomadores de decisión en México por lo menos ¿no? directores gerentes business ya los asociados fundadores VPs vicepresidentes estarán de acuerdo conmigo que acá tenemos para divertirnos hay realmente una buena buena postura para utilizar LinkedIn en América Latina y en el caso de México está creciendo con mucha velocidad ahora hablaba yo hace unos minutos bueno de la importancia de hacer un alcance importante al otro y evitar el mensaje o la llamada en frío les quiero compartir algo que me llegó hace poco me escribe una asesora de seguros directo en LinkedIn pero en esta en este espacio donde yo puedo personalizar la invitación a conectar contigo es decir yo puedo invitarte a conectar conmigo en LinkedIn y hay una frase preconfigurada o puedo yo personalizar esa frase entonces esta chica me escribe estoy realizando asesoría en finanzas personales y salud por lo que te pido ayuda mi objetivo es tu recomendación con personas a las que sea de utilidad por lo que deseo agendar una cita profesional contigo de forma gratuita para presentarte mi trabajo qué día y hora te conviene me mata porque dice te pido ayuda quiero que me recomiendes con alguien pero te voy a dar una sesión gratuita o sea oye gracias gracias por cederme un espacio de tu tiempo gratuito para que yo te ayude a ti vaya mal articulado terrible esto es muy común este tipo de 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 reach out de encuentros digamos aquí me escribe un tal Isaac me dice pone a quien corresponda bueno esto es así recibo un cordial saludo nos ponemos a sus órdenes para sus próximas adicciones de productos promocionales bla 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 bueno este es pecado capital digamos en una red social el poner a quien corresponda no este cuando estamos en la plena era de la personalización y vaya poner el nombre del otro no es personalizar es realmente eso lo hace una máquina pero acá yo quiero destacar dos temas el primero es no podemos escribir de una manera tan impersonal en estos medios y no podemos hablar de usted por lo menos en el contexto latinoamericano países como México pues hablar de usted implica otro nivel de respeto si nos escuchan acá gente de Colombia yo sé yo sé que muchos colombianos le hablan de usted a sus amigos o a sus padres salvo estas excepciones en el contexto mexicano por lo menos es hablarle de usted a alguien es generar una distancia a la autoridad me han preguntado mucho esto en varios talleres no oye como debo de referirme al cliente de tú o de usted mi recomendación siempre es háblale de tú la razón de hablarle de tú es que digamos el medio social permite esa informalidad nadie se va a ofender en redes sociales porque yo le hable de tú en vez de usted y si se ofende es que realmente no tiene cabida o no entiende las redes sociales lo segundo es que reduce a lo que se llama el índice de distancia a la autoridad esto qué significa es mientras más una persona que tiene una jerarquía en una organización es contactada por alguien a lo mejor un recién egresado el recién egresado si hace un buen trabajo en su branding personal puede nivelar las cosas y hablarle de tú al director general del lado del cliente y concretar una reunión a lo mejor él no va a ir a la reunión pero él ya ya consiguió la cita entonces muy importante tratar de nivelar esa distancia porque el medio digital acorta la distancia miren en estas aplicaciones para citas hoy en día la transformación digital le dio una segunda oportunidad a los tímidos cuando antes tenías que sacar a bailar a la chica que estaba en el otro lado del salón a lo mejor tenía yo como más más miedo porque era cara a cara hoy en día por lo menos hay un primer filtro digital en el cual puedo ser más yo bueno en el ámbito profesional es lo mismo tenemos una menor distancia de la autoridad que nos puede ayudar acá me escribe aquí del lado derecho Natal Gabriela y este igual en el campo donde solicita conexión hola buen día quiero solicitarle favor me indique quién puedo contactar de finanzas impuestos para presentar o sea directo a vender y acá mi respuesta mi primera respuesta es oye Gabriela ¿cuál de las dos es Gabriela? porque yo veo dos personas en la foto dime cuál de las dos eres tú entonces bueno nunca me contestó pero era un poco llamar la atención ahí en cambio este estuvo más gracioso me escribe un un ejecutivo de una empresa brasileira de software que se llama Totus me pone hola bravo un gusto saludarte buscamos a la persona responsable de implementar los proyectos de gestión empresarial queremos apoyarlos en los próximos proyectos de RPSRM o sea me escribe todo esto yo le escribo de regreso hola si me permites te sugiero que revises mi perfil antes de mandar un mensaje de este tipo yo soy una micropime no tengo manera de adquirir alguna solución de Totus pero bien les caería un programa de social selling el cual imparto yo para que mejores la asertividad de prospección en medios digitales ¿qué opinas? te adjunto más información le he vendido de regreso y me contesta muchas gracias voy a compartir esta información con nuestro responsable de marketing bueno en fin la historia no vendí nada pero sé tampoco pero el ejemplo es vaya esto es un mensaje torpe porque parte de social selling implica investigar a la otra persona primero él puede ver fácilmente es muy evidente simplemente con dedicar unos 10-15 segundos más a mirar el perfil y ver el tamaño de la empresa tú puedes ver es no Abraham Gaveman está con social me o está x y checar la página empresarial link y ahí dice el número de empleados que tiene el rango entonces simplemente es hacer el copy-paste créanme no genera ningún tipo de resultado y bueno hablando de branding personal si estoy de acuerdo en la creatividad y cierto ingenio pero no hagan esto como este amigo no este es su perfil en linkedin y si lo quieren estoquear sigue igual no lo ha cambiado entonces la foto de atrás es como una especie de como si le saliera sangre al teléfono es una cosa muy extraña no es digamos la manera de proceder o tampoco como este señor Héctor clandestino no salgan sin camisa en su foto de de linkedin entonces bueno vaya son son diversas formas pues erráticas digamos de tener un branding profesional no este y podríamos decir bueno este señor tiene un gimnasio no si pero de todos modos no no me ayuda o a lo mejor tiene un tattoo parlor no 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 me ayuda de esa manera el que yo este interactúe de esta forma con él pero bueno en definición social selling que es es un método que aprovecha los medios digitales al máximo para conocer conectar y colaborar con clientes y con prospectos lo segundo es que permite al vendedor estar en lo que yo llamo el top of mind de sus clientes y prospectos no sé si se han preguntado alguna vez por qué por qué damos like a una publicación de alguien no por qué a una persona algún amigo le damos like le damos like por dos razones digamos es una un poco mi conclusión la primera razón es porque te gusta el contenido dice ah está muy bueno le pongo like pero la mayoría de la gente le da like a una publicación para que el otro se dé cuenta que yo estuve presente es decir ah estás celebrando un cumpleaños o algo que hiciste con tus hijos en facebook le pongo un like que es una forma de decir mira ya lo vi que padre es una forma de decir estoy contigo bueno en el ámbito empresarial imaginen ustedes que tienen una propuesta en manos de un cliente y el cliente no responde no resuelve y uno de los grandes temas que le quitan le quitan el sueño al vendedor a veces es hasta qué punto voy a insistirle a este cliente con la propuesta mía que tiene en su escritorio o hasta qué punto voy a dejar de hacerlo porque a lo mejor un competidor se me adelanta y me quitan la venta entonces una forma muy sutil y elegante de mantener presencia en la mente del cliente es a través de conectar en sus medios digitales poner un like un contenido a sus redes a sus contenidos en redes sociales yo no he conocido ningún cliente que me diga oye ya deja de ponerme likes por favor ya déjame en paz me pones demasiados likes no vaya no me ha tocado pero creo que es una forma de mantenernos vigentes en la mente de nuestro cliente y desde luego social selling pues el propósito final es hacer negocios es vender entonces desde luego y por supuesto es una pues es es importantísimo esto ahora social selling es una actividad donde se fusiona tres grandes componentes acá hay una fusión importante entre las áreas de ventas y las áreas de marketing marketing y ventas tienen que colaborar juntos en social selling la razón es esta ventas desde luego tiene la responsabilidad de hacer como el contacto inicial de prospectar de buscar clientes de generar estos contactos de crear territorios perfecto pero mucho del insumo que requiere el digamos el vendedor para poder lograr esto su insumo básico es el contenido y el área mercadotecnia es quien se ocupa de generar los contenidos o insumos para el vendedor entonces de acá está esta esta combinación importante donde también hay algo que se llama social advocacy que es si vamos a compartir en nuestras redes sociales contenidos de la empresa en la cual trabajamos pues también podemos incluir en la conversación a todos los empleados de la empresa a todos los colaboradores convertirlos en embajadores de marca en medios digitales es una muy buena idea para hacer esto entonces bueno social selling es un método que se compone de cuatro principales pasos la metodología lleva cuatro pasos secuenciales el primero es crear un branding una marca personal es lo primero que tenemos que hacer porque cualquier tipo de actividad mensaje o mirar el perfil de otro nos da visibilidad a que el otro mire nuestro perfil y si nuestro perfil no está actualizado no tiene la imagen correcta no está contando la historia adecuada pues el efecto no va a ser el mismo entonces el primer paso es el branding personal la marca lo segundo es obtener insights que es una forma elegante de husmear tenemos que aprender a husmear o a estoquear a nuestros clientes y prospectos y hay dos tipos de estoqueo el estoqueo personal y el profesional el estoqueo personal es muy mal visto no definitivamente si yo miro el perfil en facebook de un cliente y veo que sale una foto con su familia no le voy a mandar un mensaje diciéndole ya sé que tienes dos hijos un perro y ya vi tu camioneta y tu casa no eso créanme no lleva a ningún lado pero si me puede dar información para abordarlo de una forma más empática sin embargo el estoqueo profesional es bastante mejor visto yo puedo decirle a un cliente oye me di la me tomé la libertad de mirar un video donde te entrevistaron ahí en youtube y tu dijiste esto y esto y esto y me encantó el otro va a sentir bonito no no es un no es un no es un tema negativo normalmente el estoqueo profesional bueno el tercer bloque social selling es compartir contenido ¿por qué compartimos contenido? porque es una manera de dar a conocer esta marca personal o sea ya nos tomamos una buena foto ya contamos una buena historia ahora hay que darla a conocer a través de compartir contenido y esto nos ayuda a dos cosas uno es si posicionar nuestra marca personal pero otra es tener visibilidad con nuestro cliente y prospecto para conferir esa credibilidad que estamos buscando con ellos y bueno el cuarto punto es encontrar o interactuar con la gente adecuada y acá vemos dos grandes temas cómo escribir o redactar mensajes hiper personalizados para llegar a la audiencia de una manera mucho más efectiva y luego es el uso de Sales Navigator que es la plataforma toral de todo este programa de social selling que Daniel Daniel les va a dar un recorrido por Sales Navigator una vez que termine mi participación pero bueno esto constituye los cuatro bloques bueno vamos a hablar del primero branding personal branding personal pues es realmente la diferencia entre vernos y no vernos con lo cual podemos nosotros pues cerrar un negocio mucha gente todavía tiene un perfil profesional sin foto o está en la foto con la amiga o pone un avatar por favor no pongan avatars no pongan la marca no pongan el logo de su empresa muestren su rostro no estamos hablando a título de la empresa estamos hablando a título personal el mostrar mi rostro pues me pone sin filtros transparente frente a mi cliente o prospecto de ahí contar una historia y aquí está muy evidente hay dos tipos de historias está la historia de una Erica Robertson de la izquierda y está la historia de Erica Robertson de la derecha cuál tiene más contenido más sustancia o más credibilidad pues la respuesta es obvia importante también considerar la imagen la foto la foto es un componente importantísimo del branding personal no es complejo de lograr pero de pronto no le damos la importancia necesaria acá vemos tres fotos que aparentemente pues pudiéramos pensar se ven bien no esta chica acá como que está con un fondo ahí de playa ella pues está con una reunión con un vestido de cóctel y él está como hablando por teléfono en un lugar cerrado con lente oscuro lo cual no hace mucho sentido entonces bueno qué pasa si les tomamos una foto diferente vean la diferencia son las mismas tres personas simplemente con una foto profesional que vaya no es una foto de estudio altamente costosa realmente podemos tomar una foto de estas características con un celular pero si tenemos que considerar el encuadre la actitud la ropa y el fondo totalmente neutro no se tomen una foto con un fondo un paisaje o el logotipo de la empresa hay gente que se pone se toma la foto con el logotipo de la empresa atrás no hagan eso porque perfiles como linkedin tienen la posibilidad poner una segunda fotografía donde puede ir el logotipo de la empresa y por otro lado es su perfil va a ser observado en un teléfono normalmente entonces mientras más lejano se ven ustedes de la cámara pues en un teléfono pues se va a ver su rostro no se va a notar no se va a apreciar con calidad entonces bueno esto es lo que corresponde al primer bloque de marca personal a grandes rasgos y el tiempo no nos permite hablar más de esto pero lo segundo la obtención de insights no de este usmeo que yo les decía es estoqueo y uno de los principales canales para poder hacer esto es facebook facebook tiene grandes facultades de demostrar ciertos ciertos rasgos personales del otro hay dos tipos de información en facebook que es totalmente pública nuestra foto de perfil y cuando seguimos algún tipo de medio digamos yo le pongo like a alguna página algún equipo deportivo algún libro alguna película algún check-in en algún no sé restaurante centro deportivo etcétera esa información se queda en nuestro perfil y es información pública entonces si podemos de alguna manera obtener ciertos datos que nos pueden ayudar y sencillo no imaginemos que yo estoy abordando a un cliente un prospecto entro a su facebook que me doy cuenta que es fan del barcelona le va al barça y yo resulta ser que también le voy al barça entonces voy a tener una llamada en zoom o en meeting en meets con él que hago pues si tengo un banderín del barça pues me ocupo a lo mejor que en mi en mi espacio de trabajo ahí pongo discretamente el banderín del barça para que lo vea y no le voy a decir nada porque si yo le digo oye ya sé que le vas al barça viste el partido el gol de messi y no va a decir oye pues me estoqueaste entonces vamos a hacer esto de una manera mucho más sutil pero si si yo logro hacer eso él va a mirar que yo le voy al barça también y puede haber como más empatía puede haber un rapor digamos entonces bueno ese es el propósito de investigar más al otro para poder por un lado mostrar elementos que generen empatía con la persona pero también poderle obsequiar contenidos o darle algún valor agregado más basado en lo que yo aprendí de él el tercero compartir contenido importantísimo este tema para posicionar nuestra marca personal o sea por qué compartimos contenido nos ayuda esto a demostrar nuestra especialidad nos posiciona como expertos como líderes de opinión o lo que sea en inglés thought leader o subject matter expert ¿no? un experto en cierta materia y al paso del tiempo pues la gente va siéndose una percepción nuestra con un esfuerzo realmente bajo realmente nuestra metodología lo que hacemos en los talleres es mencionamos esto no esto no debe tomarles más de 15 minutos por semana pero es muy importante una pauta continua de contenidos hay tres hay tres tipos de contenidos acá los fáciles un contenido fácil es compartir contenido de otro ¿no? veo algo que me gustó le pongo share o compartir vaya ayuda poquito pero lo que más conviene hacer es estos dos de acá lo que es curar contenido de otro lo que decía yo hace unos minutos que es curar contenido tomar contenido de alguien más y agregarle un pequeño párrafo un una frase hacerme como coautor de ese contenido a lo mejor es un contenido en inglés y hago una pequeña traducción o extracto del contenido que estoy curando eso me da otro nivel digamos de en toda esta complejidad y el más complejo de todos es general contenido original es decir sentarme realmente a escribir un pequeño artículo un párrafo pequeño o tomar una foto o grabar un video hoy en día hay múltiples plataformas muchas de ellas gratuitas para hacer contenido original o utilizar plataformas como Canva para hacer un gráfico muy atractivo bonito con una frase propia hay muchas maneras de utilizar esto para hacer contenido original ahora ya teniendo claro qué tipos de contenidos existen cuál es la pauta de los tres niveles de contenido hay tres categorías de contenido que yo quiero destacar acá la primera es lo que yo llamo de awareness o presencia es contenido de industria que yo pueda continuamente hablar de industria o del sector si yo soy un vendedor de software pero mis clientes están en el sector aeroespacial pues voy a hablar de tecnología en el sector aeroespacial porque eso va a llamar la atención de mi cliente o sea yo tengo que publicar contenido que me acerque a mi cliente pero que no necesariamente esté vendiendo aquí por eso yo pongo 50% de contenido pues de presencia 20% hagamos contenido de venta aquí si hablemos de lo que vendemos aquí tomemos contenido que diseñó el área marketing tomemos este contenido que hable de producto y lo ponemos a volar y un 30% mi sugerencia es contenido sobre ustedes muestren contenido sobre ustedes para para vender ese prestigio miren acá un ejemplo que me gusta mucho es un amigo que vende seguros y él cada que vende un seguro cierra un seguro de vida no sé se toma una foto con su cliente nuevo y la sube a instagram yo entro a su instagram y veo decenas de fotos con clientes y vaya yo no sé si él en realidad es un buen vendedor de seguros o no pero él proyecta que si lo es cualquier cualquier extraño mira el mira el perfil de este amigo y dice no es un gran vendedor de seguros o por lo menos es un gran vendedor de sí mismo no lo sé pero vaya hay que hacer esto hay que hay que presumir nuestros logros celebrar los triunfos hay muchas cosas que podemos hacer aquí alrededor de esto sobre nosotros mismos y bueno sobre el cuarto bloque de social selling es cómo interactuar con los demás yo acá quiero hablarles de de lo que yo llamo los seis mandamientos del mensaje personalizado no este miren una vez que yo ya me hice visible con mi cliente o prospecto lo que viene ahora es personalizar el mensaje pero personalizar no quiere decir ponerle el nombre al otro eso no es personalizar hay una técnica que nosotros impartimos que se llama Basho Basho email es una es una técnica para envío de mensajes personalizados con un 80% de personalización del mensaje vaya a lo que voy en pocas palabras es que para que esto dé resultados tenemos que escribir un mensaje para cada persona la cual queremos contactar y si a lo mejor el primer mensaje nos va a tomar un rato construirlo pero eventualmente vamos a ir haciendo lo mejor y cada mensaje va a tomarnos menos tiempo en su construcción pero debemos personalizar todo es decir piensen en un mensaje que solamente el otro va a entender y eso se construye a base de usmear al otro ver si lo han entrevistado ver que artículos comparte ver donde estudió que hizo en el trabajo o sea muchas informaciones públicas y ustedes a partir de ahí pueden construir un mensaje altamente personalizado lo segundo es el campo del asunto nunca pongan un mensaje invitando a alguien a conectar o una cita nunca pongan en el campo del asunto solicitud de reunión o saludos es llevar el mensaje a la basura pero podemos personalizar el campo del asunto no se hubieran pensado en eso yo estoy escribiendo un tal Javier y yo le pongo en el campo del asunto Javier me encantó tu contenido del viernes pasado si usted recibe si tú te llamas Javier y recibes ese mensaje si te va a dar curiosidad de abrirlo estoy seguro vaya y podemos ir probando diferentes frases pero personalizar el campo del asunto pues por lo menos nos brinda una oportunidad es como el título a un artículo si el título no me llama y el artículo puede estar excelente pero si el título no me atrae no voy a leer el artículo esto es lo mismo es el título del mensaje y requiere de mucha atención no no lo pongan algo así saludos bueno tercero dominen el contexto del otro miren durante los peores momentos de la de la cuarentena acá del COVID-19 me escribía gente en LinkedIn para ofrecerme bienes raíces oye ven a conocer nuestro showroom de este departamento y yo o sea compadre no quiero salir de mi casa o sea como me o sea desperdician una bala o una munición en inmediatamente avanzar al proceso de venta cuando en el contexto no es momento de ir a ver bienes raíces pero si es momento que pueden aprovechar ellos para construir una relación conmigo para compartir valor para saludar para vaya mantener ahí una cierta comunicación regular y en el momento en que esto ya se empieza a solventar pues ya lo mejor puedo considerar el ir a ver ese inmueble digamos entonces si vean el contexto del otro si es una empresa que está en crecimiento si es una empresa que está liquidando personal y está quebrando y tú le quieres vender un software empresarial pues no pierdas el tiempo no mire el contexto de la audiencia y de la empresa a la cual quieres abordar punto número cuatro importantísimo no hacer la tarea sobre el otro aquí miren de pronto yo tengo cierta presencia escribo artículos este hago digamos hago podcast videos hago ahí mi ruido y me escriben y me dicen hola Abraham vi tu trayectoria muy interesante he leído tus artículos entonces eso me hace pensar a mí que ah sí eso es lo evidente no voy a voy a citar una célebre caricatura de nosotros los generaciones X conocemos muy bien que son los thundercats donde se decía hay que ver más allá de lo evidente o sea ver más allá de lo evidente es ir un paso allá y no es no es muy complicado yo en lugar de este mensaje de ah he leído tus artículos que es obvio que no cuando alguien me escribe y me dice oye interesante tu trayectoria me topé con un artículo tuyo que se titula tal que lo escribiste tal fecha y me encantó este párrafo tuyo y hace una cita de un párrafo mío ahí créanme ya empieza a llamar la atención porque ya vi que está haciendo una tarea más detallada en conectar se le aprecia al otro profundizar no en lo evidente sino más allá punto número 5 regalen algo ¿qué es esto de regalar algo? no y vaya voy a hacer acá una analogía la mayoría de la gente cuando conecta con uno en LinkedIn es equivale a pedir matrimonio en la primera cita no pedir la primera cita y te pido matrimonio pues no no va a funcionar entonces el mensaje acá es no pidan matrimonio en la primera cita no pidan una reunión no vendan en el primer mensaje conecten con el otro regalen algo ¿qué podemos regalar? podemos regalarle al otro contenido que tiene que ver con su industria regalen al otro una invitación a un webinar regalen al otro un video regalen una una validación de sus aptitudes en LinkedIn LinkedIn también nos pone hay cosas para regalar o sea es estas skills o aptitudes que uno puede validar del otro regalen una recomendación vaya hay muchas formas de dar ese tipo de regalos ahora la mejor forma de conectar acá es cuando yo doy dos tres regalos y luego te pido 15 minutos para platicarte algo la probabilidad que el otro acepte porque ya se siente ligeramente en deuda conmigo porque yo ya le regalé o sea ya le di la flor el chocolate ya le o sea ya salí con él cinco o seis veces ya o este ya por lo menos no le pido matrimonio pero digo este no sé vamos a ser novios a lo que voy es no 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 a la primera eso realmente equivale a una llamada en frío no funciona y bueno finalmente una llamada a la acción con dos o más salidas este CTA significa call to action no es cierren el mensaje con el siguiente paso mucha gente te manda un mensaje muy bien elaborado muy bien personalizado hicieron la tarea dominaron el contexto súper bien pero lo dejan abierto así de oye a ver cuando nos conectamos no 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 hagan eso o sea es a ver tienes 15 minutos de tu tiempo el lunes a las 11 martes a las 3 o dime tú cuando puedes y me trato de ajustar o otra forma es oye es contigo o o quieres que lo revise con alguien de tu equipo no vaya siempre el hecho de que ustedes brinden dos o más salidas como cierre de un mensaje aumenta las probabilidades de que este mensaje lo respondan y que tengamos realmente éxito ahí entonces en resumen esto es una secuencia que hay que aprobar evidentemente miren yo no tengo la verdad absoluta esto es como un parámetro que se tiene que medir cada industria cada geografía es diferente pero lo que sí vale mucho la pena es hacer una evaluación de cuántos cuántos mensajes y con qué distancia entre un mensaje y otro pues me va a generar la respuesta que yo estoy esperando lo que sí les digo es nunca vendan en el primer mensaje no pidan matrimonio en la primera cita hagan un mensaje de introducción mira este soy yo hola como estás salud bye en el mensaje dos y tres regalen algo demuestren esos regalos también demuestran nuestro expertise nuestra autoridad en ciertos temas eso ayuda ya por ahí del mensaje cuatro a lo mejor ya nos animamos a pedir esta cita esta reunión y a lo mejor podemos esperar hasta un mensaje cinco y en el quinto mensaje ya abrir directamente oye mira a esto yo le llamo mensaje de corte es mira yo me dedico a esto me encantaría tengo una reunión contigo y aquí están mis datos de mi teléfono mis datos de contacto y se acabó ya si el otro tiene interés de conectar va a conectar bueno a un par de conceptos antes de cerrar mi sección todo esto que estamos viendo tiene un indicador cuantitativo a a a a los que hacemos marketing digital nos encantan las las cifras las métricas porque todo este ámbito digital hoy en día se puede medir la buena la buena noticia es que social selling si tiene la manera de medirse a través de un indicador que se llama social selling index entonces el link nos permite extraer este social selling index y ver en un score de 0 a 100 cómo nos encontramos tanto en establecer una marca profesional encontrar la gente adecuada todo el tema de los contenidos y construir relaciones entonces nos permite de alguna manera ir midiendo todo lo que está ocurriendo y acá en esta metodología con la cual nosotros abordamos esto es muy importante adentro de la empresa un rol llamado social selling manager es una persona que tiene la responsabilidad de cuatro grandes tareas la administración de un programa de social selling la comunicación de todas las novedades de todos los avances que tiene este programa la capacitación y la motivación ¿por qué les menciono esto? social selling no es entrar a dar un curso es un change management es una gestión de cambio es un nuevo paradigma para vender si no hay un agente del cambio interno en la empresa va a ser muy difícil lograr esa transformación y bueno nada más cerrando acá comentar un poco cómo hemos estado haciendo esto desde el 2015 yo tuve la fortuna de colaborar con SAP y en América Latina pues este conduje yo fui social selling manager dentro de mis funciones y me entrenamos a más de 500 personas objetivos de venta en SAP entre 2015 y 2018 y bueno los números hablan por sí solos en realidad crecimos a 3.4 veces la probabilidad de lograr la cuota en gente que realmente adoptó el social selling como una práctica continua fue y no fue un trabajo de un curso y listo no requiere de un seguimiento pero sí hubo un equipo de gente que logró llegar a muy buenos números de ventas basados en este tipo de metodología hemos tenido también la oportunidad de trabajar con la por ejemplo entrenamos a 14 business partners de la división de cómputo de Hewlett Packard en una empresa de bienes raíces llamada Hogares Unión tuvimos un entrenamiento interesante más de 30 personas hemos trabajado con otras empresas más pequeñas de tecnología una empresa en el norte de México llamada Kroll entrenamos a 5 ejecutivos de ventas y generaron en 5 meses 10 negocios nuevos con ventas de 50 mil dólares vaya fue un realmente un hit fuerte importante para el ámbito de ellos una empresa más pequeña de tecnología llamada IPCOM otra empresa del sector inmobiliario muy grande en México llamada Marnos entrenamos a 30 vendedores y uno de ellos a la semana nos trajo la noticia de un inmueble de 200 mil dólares que vendió donde hizo la conexión vía digital aplicó la metodología y en una semana ya había vendido un apartamento algo muy bonito GNP es la compañía de seguros más importante de México ahí fue un proyecto titánico en el que entrenamos a más de 1200 agentes de seguros en esta metodología otras empresas digamos del sector financiero como Atradius son seguros de crédito entrenamos a 12 personas ahí QAD es una empresa de software de manufactura donde también tuvimos dos etapas de entrenamiento a equipos comerciales también tuvimos la oportunidad de trabajar para Siemens en también el área de software de manufactura 4.0 y a un equipo de ventas en Adobe otra otra empresa en la ciudad de Guadalajara en México y esta empresa Sugar CRM vaya hemos logrado acumular un interesante número de proyectos entrenando empresas para llevar a cabo esto de una forma efectiva es la nueva forma de vender es una forma totalmente efectiva propositiva y que le da la vuelta a la venta en frío entonces bueno pues esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes esta mañana te regreso la palabra Pau para lo que sigue para toda la explicación sobre Sense Navigator muchísimas gracias a todos y te regreso la palabra Pau hola Abraham muchísimas gracias por este gran tema como siempre Abraham Gaveman Digital Advisor de SocialMe con muy buenos temas para estas masterclass online el día de hoy bueno social selling les compartí por medio del chat los linkedings de SocialMe de Abraham de Dani y el mío para que por ahí puedan hacer conexión con nosotros y también los quiero invitar a todas las personas que tengan duda de cómo utilizar o expandir su negocio y llevarlo hacia esta plataforma profesional que nos puedan seguir también pueden hacer una video asesoría con nuestro queridísimo Dani quien ahora nos va a presentar cómo vamos a utilizar esta herramienta y pues a todos aquellos que tengan linkedin les recomiendo que vayan preparando vayan tomando nota y si pueden abran su linkedin para que a la par vayan viendo cómo funciona así que Dani te cedo la palabra ¿cómo estás? ahí creo que tienes apagado tu micro Dani ¿cómo están? ahí está perfecto ¿están viendo mi pantalla? sí ahí se ve tu pantalla Dani perfecto perfecto bueno la idea un poco Pau es hacer algunos ejercicios con lo que nos están escuchando conocer un poco cómo es la plataforma de ventas de linkedin que se llama 6 navigator voy a hacer algunos ejercicios yo y vamos a pedirle a la audiencia que nos diga algunos ejemplos para que podamos practicar juntos aquí no sé si te parece bien claro que sí me parece muy bien Dani aquí si me permites voy a compartir un comentario que nos hace Enrique León nos dice Paulina ¿me puedes pasar tu correo electrónico? claro que sí Enrique les voy a compartir mi correo y también un link en donde van a poder agendar una video asesoría con Dani pero sí pongan mucha atención porque se va a poner súper interesante así que bueno Dani yo te cedo la palabra y más adelante me vuelvo a conectar contigo y con todos ustedes porque vamos a hacer algunas preguntas y vamos a interactuar con nuestra audiencia ¿te parece bien Dani? perfecto perfecto bueno antes de empezar a hacer estos ejercicios me gustaría hacer un resumen de lo que vimos porque la metodología de social selling como ustedes escucharon hablar Abraham dice algo que es muy fácil de entender pero muy difícil de hacer ¿por qué? porque la metodología lo que dice es que antes de vender yo tengo que construir un vínculo con mis potenciales clientes pero no un vínculo cualquiera sino un vínculo centrado en el interés del otro y esto lo que implica es que no solo yo me tengo que ocupar de ofrecerle información de los productos que yo vendo sino que además tengo que agregarle valor a mis potenciales clientes en temas que no tienen que ver con mi negocio pero si tienen que ver con las preocupaciones y las necesidades de mi cliente y esto exige de parte de todos nosotros ocuparnos de eso con lo cual hay una inversión de tiempo y de energía muy importante para poder convertirnos en personas relevantes para nuestros potenciales clientes y también me resulta interesante poder afianzar la diferencia que hay entre la metodología de social selling y la tecnología que usamos para ejecutar esa metodología es decir la metodología se llama social selling es lo que ustedes escucharon hablar con Abraham las tecnologías que existen para ejecutar esta metodología son varias la principal es LinkedIn pero no es la única entonces nosotros tenemos diferentes productos de consultoría para este tipo de proyectos y para y seguramente no vamos a llegar a hacer ejercicios con todos ustedes pero para eso pueden agendarse una reunión conmigo con el link que les va a pasar Pau para poder ver si realmente hay potencial para el negocio de cada uno de ustedes en definitiva digamos lo que vamos a ver ahora es un lo que vamos a hacer es un ejercicio yo voy a hacer un ejercicio propio para darle tiempo a ustedes a que vayan pensando qué tipo de ejercicios qué tipo de ejercicios de ejemplo les gustaría ver con ustedes pero básicamente lo que están viendo ahora es mi perfil de LinkedIn normal gratuito como el que tienen todos ustedes y quienes tenemos la versión paga de 6 Navigators tenemos un botón acá a la derecha arriba haciendo clic ahí nos vamos a abrir nos va a abrir la plataforma paga que esta la veo yo solo porque estoy pagando la versión la versión de LinkedIn de 6 Navigators lo primero que vemos acá es un feed que es parecido al que tengo en la versión gratuita como este pero en realidad este feed lo único que me muestra es la información de los potenciales clientes que yo fui guardando a través de esta plataforma es decir acá tengo solamente la información de los que a mí me interesan por un lado entonces me voy a concentrar en el segmentador que es muy potente y que a mí me va a permitir segmentar mi audiencia potencial y acá es muy importante porque les decía recién que me interesa mucho separar la metodología de la tecnología porque la tecnología como LinkedIn es muy potente pero al mismo tiempo muy peligrosa porque a mí me permite segmentar de una manera muy fácil a mis audiencias potenciales y generalmente quienes se dedican a las ventas están muy presionados por los resultados y se ven seducidos por la inmediatez que nos ofrece la tecnología es decir si yo accedo muy rápido a los datos de quienes son quienes pueden ser mis potenciales clientes puedo cometer el error de querer contactarme rápido con ellos sin haber diseñado y desarrollado una estrategia de social selling sin haber construido un vínculo antes y la verdad que uno puede cometer los mismos errores sin tecnología y con tecnología es decir para mí es igual de violento que me llamen por teléfono de un teléfono desconocido de un banco para venderme una tarjeta de crédito que alguien me escriba por LinkedIn como algunos ejemplos que le muestro para decirme que tiene un producto y que me lo quiere presentar para vendérmelo a mí las personas que me escriben de esa manera no solo yo no las respondo sino que generalmente o habitualmente los termino bloqueando de mi red de contacto porque el comportamiento de los consumidores se ha complejizado mucho y ya no tenemos tiempo ni ganas de conversar con gente que solo le interesa su propio negocio entonces yo quiero relacionarme con gente que me agregue valor y a la cual yo le pueda agregar valor entonces yo puedo usar la tecnología y puedo prospectar en frío con la tecnología la tecnología no me asegura que voy a dejar la prospección en frío y voy a hacer una prospección emocional a través de medios digitales entonces es muy importante aplicar la metodología cuando usamos estas herramientas porque si no vamos a cometer los mismos errores que en el pasado entonces por ejemplo yo tengo acá mi segmentador de audiencia y voy a buscar personas que estén vamos a elegir México por ahora ¿sí? podría elegir más ciudades pero vamos a elegir Ciudad de México fíjense que puedo segmentar hasta por código postal ¿sí? este sería como el nivel mayor de precisión que me permite LinkedIn pero acá voy a segmentar por ciudad fíjense que ya acá arriba el segmentador ya me está anunciando de que hay más de un millón de personas que por ahora tienen solo una sola característica que es vivir en la Ciudad de México ¿no? pero si yo le agrego por ejemplo en el cargo marketing ¿sí? un segundo bueno ahí le agregué marketing fíjense que acá ya me dice que hay 19.000 resultados ¿no? entonces yo pongo buscar acá y ya me aparecen 19.000 resultados con todos los datos de las personas que en su cargo tienen la palabra marketing el segmentador no me desaparece me aparece comprimido acá a la izquierda con lo cual yo puedo seguir jugando con el segmentador ¿por qué? porque por ejemplo obviamente 19.000 personas es un segmento muy grande ¿no? y ¿cómo hago para contactarme una por una con estas 19.000 personas? lo que a mí me conviene hacer es hiper segmentar ¿sí? fíjense que este botón de guardar me permite a mí guardar este lead en una lista ¿sí? entonces yo puedo guardarlo en una lista y una vez que lo guardé en el feed que le mostré hoy voy a poder ver información toda la información que esta persona publique ¿no? entonces además LinkedIn me da algunos insights vinculados a estos 19.000 personas me dice que 683 cambiaron de empleo en los últimos 90 días que 3.000 personas han publicado contenido en los últimos 30 días esto es interesante porque si hago clic acá y voy a ver estas 3.000 personas son las personas que están más activas en la red y están publicando contenido ¿no? y así me da algunos elementos que me permiten segmentar mejor pero supongamos que yo quiero además de marketing quiero que en el cargo tenga la palabra director ¿por qué? porque si yo solo dejo la palabra marketing me puede aparecer un asistente de marketing ¿no? me puede aparecer distintas personas que tienen la palabra marketing en cambio si ya le agrego la palabra director fíjense que pasé a 140.000 140.000 personas que tienen la palabra director en el cargo ¿no? entonces ahora si yo quisiera esto es como la lógica booleana ¿no? me va a mostrar personas que tengan la palabra director o la palabra marketing pero si yo quisiera que solo dijera director de marketing lo tengo que poner todo junto ¿no? entonces pongo director de marketing saco marketing y saco director entonces como director de marketing ¿sí? fíjense ahí me pide me muestra aproximadamente este todos los todos los leads que tienen la palabra director de marketing en la red dentro de la ciudad de México ¿no? ahora yo podría seguir segmentando por función por cantidad de empleados de la empresa si yo quisiera solamente las empresas que tienen más de 5.000 empleados ¿no? entonces ahora tengo 30 30 directores de marketing en la ciudad de México que trabajan en empresas con más de 5.000 empleados ¿se entiende? entonces bueno esto lo que me permite como decía en muy poco tiempo yo puedo construir estas listas estas audiencias y además lo que tiene interesante es que las puedo buscar las búsquedas que hago las puedo buscar y las puedo guardar para no tener que buscarlas nuevamente lo interesante que tiene LinkedIn es que a través de su algoritmo de inteligencia artificial cuando aparecen nuevos leads con esas características ya sea de gente que se registró nuevamente como gente nueva en LinkedIn o gente que pasó de una empresa a otra y cambió de cargo lo que hace LinkedIn a través de este número verde en verde que vemos acá es que me va diciendo cuáles son las personas nuevas que se agregaron a esa búsqueda que yo no había visto en mi búsqueda anterior entonces si yo preto acá en este número 162 me va a mostrar solamente esa gente nueva ¿no? entonces hasta acá lo que hicimos fue empezar a buscar personas que podrían ser potenciales clientes de mi negocio ¿sí? obviamente que es mucho más potente para un modelo B2B que para un modelo B2C ¿no? pero depende depende lo que lo que estemos buscando ¿sí? este acá yo estoy viendo Osvaldo que nos está preguntando empresas de productos químicos y cosmetología de Argentina y Buenos Aires con menos de 100 empleados yo lo que te recomiendo Osvaldo es que este que definas cuál es tu buyer persona dentro de esas empresas de productos químicos ¿sí? porque si vos buscas por tipo de empresa lo que te va a pasar es que te va a encontrar gente que trabaja en esas empresas pero no necesariamente son tus potenciales clientes entonces si vos me podrías aclarar este qué cargo te gustaría buscar que trabajan en ese tipo de empresas sería más fácil la búsqueda ¿no? por ejemplo vamos a ir a buscar podemos poner acá Argentina ya sabemos que hay 7 millones de perfiles de LinkedIn en Argentina porque acá me está diciendo que arriba acá arriba me está dando el número ¿no? entonces acá en el sector no sé vamos a ver qué sector tiene tiene LinkedIn predefinido vamos a ver bueno habría que entender cuál es el sector un segundo quiero estirar esto no sé si tenés el cargo podés buscar directamente por empresa podés buscar por el cargo pero podemos poner acá no sé química no sé si es el correcto pero podemos poner como palabra clave y vamos buscando así ¿no? entonces acá ya tengo 3000 resultados y puedo ir segmentando de esa manera ¿no? pero bueno siempre lo que yo les sugiero es que me propongan buscar cuál es el cargo que la persona que ustedes están buscando recuerden que estamos buscando personas que trabajan en empresas ¿no? es decir el filtro que estoy usando es para buscar personas también está el filtro para buscar empresas que no lo estamos usando ahora ¿no? dame un segundo voy a salir de acá pero acá en el filtro acá dice filtros de posibles clientes que serían personas o filtros de posibles cuentas si quiero buscar empresas busco por cuentas si quiero buscar por personas busco por clientes lo que estamos haciendo ahora es buscar por clientes ¿sí? buscar las personas con las que nos queremos vincular entonces lo que ustedes tienen que pensar o definir es esto que llamábamos el buyer persona es decir ¿cuál es la persona dentro de esas empresas que a ustedes les gustaría contactar? ¿son directores de marketing? ¿son directores de compras? ¿se entiende lo que digo? entonces me gustaría que me puedan dar un ejemplo de que a ustedes les pueda servir para buscar algún 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 perfil profesional dentro de una empresa de ciertas características que a ustedes les pueda servir para encontrar su audiencia ¿sí? pero básicamente voy a hacer uno de nuevo acá en Argentina suponete que acá busco CEOs ¿sí? que tengan el cargo de CEO dentro de empresas argentinas que estén en el sector no sé bueno acá acá estaba productos químicos ¿no? entonces bueno acá me encontró 80 personas ¿sí? que están liderando empresas vinculadas a productos químicos ¿sí? entonces yo acá lo que tengo es el acceso a todas estas personas si yo hago clic en una de ellas ya entro a su perfil es decir la plataforma de Sales Navigator me va a mostrar el perfil de una manera un poco diferente a la que veo el perfil en la plataforma gratuita porque además del perfil me va a mostrar información adicional ¿sí? que me va a servir también para tomar algunas decisiones ¿no? este no es un buen caso porque yo no tengo mucha gente de este rubro pero les voy a mostrar un ejemplo un segundo si me de productos químicos vamos a poner marketing y publicidad y yo y le voy a poner además de primer grado es decir quienes ya son contactos directos míos o sea yo ya tengo 39 CEOs en Argentina que son contactos de primer grado conmigo es decir yo ya tengo su mail su teléfono etcétera mi versión gratuita ¿sí? entonces esto me permite a mí este encontrar estas personas acá veo el perfil profesional fíjense que acá me dice también la plataforma de 6NavidOditor me dice quiénes son las personas con las que puedo lograr una presentación es decir cuáles son los contactos en común que tenemos y además me da posibles clientes similares a este perfil ¿sí? me dice quiénes son en la red clientes que pueden cubrir estas mismas características es decir 6NavidOditor me da información adicional como ven acá tengo el teléfono y su mail entonces ya me puedo ya me puedo conectar ¿no es cierto? pero bueno el tema es a ver si hay algún algún pedido que podamos ver acá vamos a buscar gerente Ignacio nos propone buscar gerentes comerciales exacto aquí Dani nos pregunta Ignacio dice por ejemplo yo busco gerente comercial empresas de electrodomésticos bueno supongo no sé en qué país pero supongamos que es México o Argentina vamos a buscar en México sí acá es súper importante que nos digan el cargo el sector y en qué país para que pueda ser más específico entonces vamos a buscar como cargos puede ser director comercial nos cuenta que está en Argentina provincia de Córdoba ok director de ventas bueno vamos a vamos a vamos a ir a Córdoba entonces directamente vamos a vamos a sacar México y vamos a agregar Córdoba Argentina sí hay más de 5.000 personas que están en el área comercial y ventas ahora lo que nos faltaría ver es podemos buscar por sector electrónica de consumo sería acá creo que el equivalente tengo 40 personas entonces acá tengo las 40 personas de de empresas cordobesas y que podrían ir entrar en la categoría que estás buscando sí de todas formas recuerden que tenemos la posibilidad de jugar con el segmentador a la izquierda y de poder ir perfeccionando la búsqueda yo llevo muchos años generando audiencias y te puedo asegurar que nunca terminás de aprender a usar el segmentador siempre hay tips y nuevas formas de combinar las palabras claves para que la segmentación sea más perfecta pero bueno este es el nivel de precisión que tiene entonces si ustedes quieren hacer algún ejercicio individual que me pueden se pueden agendar una cita conmigo y con gusto vemos con más tiempo ya en forma más personalizada vemos la posibilidad de 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 prospectar y ver si realmente hay potencial pero si su negocio es B2B seguro el potencial si su negocio es B2C entonces hay que combinar esta técnica de social selling con otras técnicas de marketing digital pero también quería mostrarles algo que es muy interesante de Save Navigator es otra función que se llama Smart Links ¿sí? ¿qué es un Smart Links? habitualmente todos los que vendemos o estamos en relación con nuestros clientes lo que hacemos es enviarles nuestras cotizaciones o nuestros documentos informativos a través de mail en forma adjunta ¿no es cierto? lo que hacen los Smart Links es que me permite crear una landing page ¿sí? un espacio en donde yo voy a alojar esos documentos por ejemplo yo pongo acá nuevos Smart Links ¿no es cierto? le pongo un título y le pongo por ejemplo cotizaciones para cliente uno ¿sí? y acá en contenido yo puedo agregar todo tipo de contenido ¿sí? puedo agregar un PDF puedo agregar este puedo agregar un archivo Word un archivo Excel un PowerPoint un video de YouTube es decir yo puedo agregar N cantidad de archivos ¿sí? este que me van a permitir a mí alojar todos los documentos que yo quiero que mi cliente vea ¿sí? lo interesante que tiene que tiene este archivo es que una vez que yo lo creo me genera un link ¿sí? acá lo copié entonces este link yo lo puedo compartir si yo lo pego en una nota fíjense que yo lo pego y me genera este link ¿no? ese link cuando yo lo envío a una persona cuando esa persona haga link ¿sí? lo que va a ver es va a tener esta visual de los documentos que yo creé y que yo puse ¿sí? acá tengo dos documentos que además el cliente los va a poder leer acá o los va a poder descargar ¿sí? pero lo interesante es que cada vez que mi cliente haga clic en ese link a mí me va a llegar un correo como este ¿sí? entonces yo acá puedo ver que esta persona Fernando Peña y que puedo ver el perfil de LinkedIn de esa persona leyó el documento ¿sí? durante dos minutos ¿sí? entonces eso me permite entender también cuánto tiempo estuvo leyendo el documento esa persona y todos estos análisis me permiten entender si el documento estuvo bien creado bien producido y lo interesante también es que ese link el cliente habitualmente lo empieza a compartir con los otros tomadores de decisión dentro de la empresa con lo cual también si esa persona si otra persona a la que yo no conozco le llega ese link y hace clic en ese link me va a llegar un mail de esa persona diciendo que lo está leyendo con lo cual yo acá puedo saber no solo si mi cliente lo está leyendo sino también con quien lo está compartiendo ¿sí? entonces yo empiezo a recibir todas estas notificaciones que me empiezan a dar un estatus de la temperatura de la relación con mi cliente y muchas veces sucede que pasa una semana pasa dos semanas yo no tengo noticias de si el cliente está interesado o no o si está viendo el documento y a la tercera semana me llega la notificación de que el cliente entró al documento y ese es un buen momento para producir esa magia llamar por teléfono al cliente y decirle mira estaba pensando en ti y quería saber que te había parecido la propuesta que te mandé entonces yo puedo trackear las lecturas de los clientes que están mirando mis documentos y lo interesante que tiene este link que se llama Smart Links es que si yo quiero editar este link porque quiero actualizar los precios de un producto o porque quiero actualizar la información de ese producto yo puedo modificarlo acá sin embargo para el cliente el link no va a cambiar es decir yo puedo hacer puedo editar a través de la opción modificar puedo eliminar el documento y cargar una versión nueva y el link va a ser el mismo el cliente no va a tener que cambiar el link no va a haber que mandarle un link nuevo a los clientes para para que vean los documentos entonces esta es una opción muy interesante de las más interesantes que tiene la plataforma Cell Navigator porque nos permite medir lo que está pasando con nuestros clientes y no tener que imaginarnos qué es lo que sucede entonces las dos grandes cosas que vimos hoy son muchas más la plataforma tiene un montón de elementos para para ejecutar una estrategia como Social Selling son el segmentador de audiencias y estos Smart Links que nos permiten mandarle a esas audiencias este la información que queremos que vean por supuesto como vimos hoy también la pregunta es bueno pero si yo segmento una audiencia y Linkedin me muestra no sé 5.000 personas ¿sí? ¿cómo hago yo para escribirle a 5.000 personas? ¿no? entonces bueno Linkedin lo que hace es promover la personalización de los mensajes ¿no? es decir lo que quiere Linkedin y con buena razón es que le dediquemos tiempo a relacionarnos con nuestros clientes y a poder construir esos vínculos en forma personalizada pero por eso hay otras herramientas que Linkedin no reconoce que los que nos permiten es automatizar mensajes a audiencias de Linkedin numerosas ¿no? una de las herramientas que funciona muy bien es esta que se llama Linkedin que es un plugin que se instala en nuestro perfil de Linkedin y lo que nos permite es construir un mensaje personalizado ¿sí? entonces yo puedo este primero lo que hago es importar la audiencia que segmenté en Linkedin es decir lo que hace este plugin es importa la audiencia que sacamos de Linkedin se la roba de alguna manera y luego se construye un mensaje personalizado y se le empieza a enviar en forma automatizada en forma personalizada a todo ese segmento ¿sí? pero esto es digamos es recomendable solo en ciertos casos por ejemplo como decía Abraham si ustedes tienen algo para regalar por ejemplo no sé una invitación a un webinar o un evento presencial o tienen un libro o un reporte para regalar una herramienta una herramienta de automatización puede ser útil ¿sí? porque nos permite mandarle a mucha gente un regalo en forma personalizada sin pedirle nada a cambio es decir cuando cuando tenemos algo para comunicarnos con nuestra audiencia que sea solo un regalo que no sea pedirle absolutamente nada entonces si podemos automatizar mensajes a través de herramientas externas a Linkedin como esta que nos va a permitir mandar muchos mensajes y que van a salir todos con el nombre de la persona ¿no? en forma personalizada pero bueno esa es alguna de las herramientas complementarias que vemos en nuestros talleres como Link Helper hay otra que se llama Crystal que es una herramienta que también es un plugin que se instala en LinkedIn que lo que nos permite es analizar el perfil psicológico de nuestro lead es decir lo que hace es generar un reporte en donde va a comparar el perfil psicológico de mi cliente potencial contra mi perfil psicológico y eso lo que va lo que me va a dar es un montón de elementos en donde ese informe me va a decir cómo le tengo que hablar a esa persona cómo le tengo que escribir qué no tengo que decirle es decir tengo todo un coach virtual que me va este nutriendo de las palabras y de las formas que yo tengo que utilizar para dirigirme a un cliente en función de su perfil psicológico ¿no? entonces bueno así podríamos hablar de muchísimas otras herramientas que han surgido y que bueno que como como les decía hoy ¿no? la base de de por qué la pregunta es por qué están surgiendo todas estas herramientas tan complejas y no y tan y tan precisas al mismo tiempo bueno la respuesta es lo que le decía hoy el comportamiento de nuestros consumidores ha cambiado muchísimo incluso si nosotros mismos nos nos analizamos como consumidores de otras marcas nos vamos a dar cuenta de que la toma de decisión está alimentada de muchísima información de que vamos digamos hacemos un estoqueo de todos los competidores de todas las páginas web hablamos con nuestros amigos si la toma de decisión es cada vez más compleja y por eso las herramientas que han surgido se han vuelto cada vez más complejas entonces si no entendemos esto si no entendemos de que este tenemos que relacionarnos con nuestros con nuestros potenciales clientes de una manera mucho más emocional más precisa vamos a seguir utilizando mal la tecnología y vamos a estar replicando los mismos malos comportamientos que antes usábamos ya sea usando Excel llamando por teléfono digamos lo importante acá es entender que tenemos la tecnología de que encontrar nuestras audiencias con precisión es relativamente fácil pero que hoy el problema no son los datos sino que son los vínculos si los datos los vamos a conseguir fácil rápido y con precisión pero construir los vínculos requiere de una metodología de Social Selling nosotros tenemos tres productos vinculados a asesorar en términos de Social Selling tenemos un programa de certificación para empresas tenemos los talleres de Social Selling y tenemos los programas de branding personal para individuos son tres productos diferentes que ahora se los vamos a estar pasando por correo por mail pero la invitación es a que se puedan agendar una cita conmigo y tengamos un espacio más personalizado para poder de mi lado entenderlos a ustedes mejor entender cuáles son sus problemas sus desafíos comerciales tanto para tanto si están en áreas de marketing como ventas esta metodología requiere una nueva relación entre marketing y ventas no es un tema exclusivamente vinculado a los equipos comerciales sino que acá la gente de marketing tiene que apoyar mucho a las áreas comerciales para que puedan tener información y puedan nutrirse de contenido de calidad y puedan tener los elementos de branding que corresponden como decía Abraham y le mostraba algunos perfiles correctos y otros no no solo hay que ser sino que además hay que parecer todo entra por los ojos consciente o inconscientemente tomamos decisiones a partir de prejuicios visuales y entonces tenemos que poder transmitir una imagen de seriedad de confianza y con un muy buen diseño entonces bueno esta era un poco la introducción que quería darles pero la idea es que podamos complementar y completar este ejercicio ya de forma individual a través de las citas que ustedes pueden hacer entrar a mi calendario buscan un día y una hora que esté disponible se agendan automáticamente les va a llegar la invitación a su Google Calendar y me va a llegar a mí para que nos podamos encontrar a través de un Zoom o de un Google Meet y podamos hablar en forma privada no sé Pau si tenés ahí preguntas hola Dani si tengo varias preguntas aquí te las voy a ir compartiendo aquí nos dice Germán Bit estos plugins solo funcionan con Sales Navigator estos plugins que les mostré son exclusivamente para LinkedIn aquí nos pregunta María hola consulta si creo un Smart Link con Sales Navigator y luego lo puedo compartir por correo o sirve solo para Sales Navigator esa es buena pregunta lo puedes compartir por Whatsapp por Facebook Messenger por donde quieras es un link como cualquier link que lo compartes por el canal que se te ocurra incluso lo puedes poner en forma oculta en una página web por ejemplo imagínate que vos en tu página web pones descargar un brochure y en lugar de generar una descarga le pones por detrás de ese call to action le pones un Smart Link y entonces también todas las personas que entren a tu página web y hagan clic en ese documento vos vas a tener una notificación de quienes son con nombre y apellido y con perfil de LinkedIn para que puedas también entender el perfil de una forma rápida se puede hacer de otras maneras de una forma rápida podés entender quiénes son las personas que están navegando tu sitio web o tus canales sociales entonces ese link sirve para todo aquí nos preguntan mucho Dani si LinkedIn Helper Crystal y Sales Navigator tienen costo y si tienen días para probar estos estos plugins ok todo tiene costo la plataforma de Sales Navigator justamente la plataforma paga de LinkedIn cuesta alrededor de 2000 pesos mexicanos por mes por usuario esto para los que no son de México son 80 dólares más o menos mensuales que obviamente desde mi punto de vista digamos si bien no es barato claramente se amortiza muy fácil porque la capacidad que te da para generar audiencias y para prospectar clientes es impresionante entonces acá la inversión ahora yo les digo a todos no inviertan en LinkedIn sino invierten en la metodología si nosotros cuando hacemos estos programas lo que hacemos es enseñar la metodología y después enseñar a cómo usar la tecnología para implementar esa metodología si ustedes solamente se compran la licencia de Sine Navigator lo que van a hacer es tirar el dinero porque van a terminar cometiendo errores los mismos errores que ya venían cometiendo usando el teléfono entonces acá lo importante es digamos salirnos de esta cultura del atajo que a veces tenemos los latinoamericanos de que queremos todo rápido no queremos invertir en aprender y entonces queremos ir a la tecnología rápidamente porque dicen bueno yo puedo hacerlo no necesito más nada que la tecnología y nosotros estadísticamente hemos visto que el 90% de los casos de empresas que solo compran la tecnología al segundo o tercer mes la dejan de pagar y la dejan de usar generan una mala experiencia y creen que el problema ha sido la tecnología y no han sido ellos y se terminan perdiendo la posibilidad de usar una metodología impresionante que está teniendo éxito en todo el mundo con herramientas estamos viendo algunas porque LinkedIn y Helper y Crystal son algunas de un listado muchas herramientas que están surgiendo para aplicar las herramientas de social la metodología de social selling que además se puede aplicar con Facebook y con Twitter Twitter como decía Abraham es una buena red para hacer social selling pero bueno nosotros planteamos a LinkedIn como la columna vertebral de las herramientas tecnológicas que nos van a servir para ejecutar la metodología por eso nos centramos mucho en esta herramienta en particular aquí Dani yo les quiero compartir hace unos momentos me preguntaban cómo es el Smart Link cómo es que lo pueden ver entre otras cosas les envío un ejemplo de un Smart Link donde les comparto la agenda de las Master Class online de Social Me y ahí no me dejarán mentir las personas que están aquí conectadas si es que lo están viendo José Frade del Portillo abrió la agenda Mariana Gómez Ricardo González entre otros así que para que vean que es una herramienta que sí funciona y la verdad es que si llega la información si no llega el LinkedIn completamente de esta persona o esta persona no tuviera LinkedIn nosotros podríamos ver el correo de quien se conecta entonces es súper importante como dice Dani porque así puedes ver si tu cliente está viendo la información y a lo mejor los socios o los que están dentro de ese mismo proyecto aquí Dani tengo otras preguntas nos pregunta Rabin Daranat si lo pronuncié bien Rabin estoy intentando hacer un Smart Link con videos en MP4 y no me los anexa pide al receptor que descargue el video ¿cómo puedo anexar videos de YouTube en Smart Link? no lo que tienes que poner no es el archivo del video simplemente tienes que poner el link de YouTube ¿sí? no sé si yo estoy compartiendo la pantalla ahí se ve tu pantalla Dani bueno habría que ver si el formato del video que está subiendo es el que LinkedIn permite pero en todo caso yo había probado cargando el link solamente de YouTube pero si no es MP4 habría que ver yo no lo sé en este momento pero googleándolo y poniendo formatos de video para Smart Link te va a aparecer en la galería de ayuda que tiene LinkedIn te va a aparecer la respuesta de cómo cargar los videos ¿no? no es un problema ese pero pero si hemos cargado documentos de todo tipo ¿no? muchas gracias Dani pues ojalá que haya quedado claro ahí Ravi si no pues con gusto nos puedes consultar directamente a través del link que les compartí para que puedan agendar una video asesoría con Dani y bueno pues aquí nos pregunta Dani Andrés dice hola soy una empresa de servicios legales y quiero presentarme a empresas para ofrecerles servicios ¿qué segmentación me recomiendas? bueno lo primero que tengo que decir es que lo que no tenés que hacer es presentarte como empresa de servicios lo que tenés que hacer es construir vínculos con tus potenciales clientes primero que te reconozcan como un profesional que le pueda agregar valor si tú le mandas a una supongamos que encontrás tu audiencia encontrás no sé mil personas que son potenciales clientes tuyos si vos les escribís para presentarles tus servicios te van a bloquear porque justamente es lo que no hay que hacer en LinkedIn es decir lo que hay que hacer es generar vínculos generar amistades para luego poder compartir los servicios que vos estás ofreciendo y lograr que la gente te pida una cotización antes que vos se la ofrezca ese es un poco el arte del social selling entonces básicamente para presentar tus servicios lo que tienes que hacer es segmentar las audiencias como lo hicimos en el ejemplo y después analizar cada uno de los leads para ver cuál es la mejor forma de vincularte con cada uno de ellos y para eso es la metodología que nosotros enseñamos pero bueno si querés hacer una prueba ya personal agendate una cita y conmigo y con gusto nos juntamos y hacemos una prueba sí aquí nada más recalcar Andrés súper importante para también para toda la audiencia su branding personal recuerden que con esto pues pueden abrir puertas y pueden tocar por estas aplicaciones y estas redes profesionales con muchísimo gusto nosotros les podemos ayudar en eso de branding personal social selling y entre otras cosas quiero agradecer a todos ustedes y a nuestro queridísimo CEO Danny Drone que está con nosotros desde Buenos Aires desde Argentina desde La Plata ¿cierto Danny? Sí aquí estamos entonces bueno invitarlos a todos ¿perdón? No, no que ya regresando a México en unos días ya lo tenemos por acá en unos días de todas formas estamos atentos a todas las dudas que tengan respecto a la Masterclass de hoy y aquí con mucho gusto voy a ir respondiendo sus preguntas me preguntan ¿cómo puedo ver el contenido del día de hoy? ya les llegó un correo en estos momentos con diferentes links en donde pueden aplicar para video asesoría con Danny Drone también pueden ver el Smart Link de las siguientes Masterclass online y se pueden registrar a todas ellas y también van a estar viendo un link en donde se pueden postular para una beca con Get Traffic que son nuestros partners y pueden ganar una campaña de email marketing para 50 mil contactos así que todos aquellos que sean directores gerentes de marketing o sean líderes de estos proyectos y tengan toma de decisión con muchísimo gusto se pueden postular es para el mercado México y Argentina así que todas las dudas que tengan por ahí vamos a estar validando y a las personas que sean acreedoras a esta beca les vamos a estar enviando un correo directamente se los estaré enviando donde vamos a agendar una videollamada directamente con nuestros partners y les vamos a decir en qué consiste todo este proceso quiero agradecer a todos ustedes por interactuar con nosotros a Ravi a María a Germán a Marisol María Francisca Hugo Abraham Sergio Ignacio Germán Hugo Felipe y todas las personas que están aquí con nosotros más de 125 personas agradecemos a todos ustedes su compañía la confianza en Socialme quiero agradecer también a Dani por estar con nosotros y más adelante pues estaremos enviándoles un correo con el contenido de la Masterclass de hoy donde van a poder ver un link les comento algo me preguntan mucho esto es que no me llega el video con el contenido no me llega la presentación directamente como tal no enviamos video ni enviamos la presentación lo que van a recibir es un link en donde pueden acceder y ver las indicaciones para acceder y revivir la Masterclass de hoy la presentación y también pueden tener un diploma personalizado así que tienen que leer ahí en la parte que dice contenido y diploma ahí viene el link directamente le dan click y van a llegar a esa a esa información les mando un abrazo enorme a todos ustedes gracias por la confianza gracias por acompañarnos en cada Masterclass online que está hecha para todos ustedes para compartir este conocimiento y que no se queden atrás porque recuerden que la era digital es hoy Dani si nos quieres compartir algo nos quieres dejar alguna conclusión no la conclusión es un poco la que dije hoy no es decir confíen en la metodología no se dejen seducir por la tecnología para no cometer esos errores y no no se pierdan la oportunidad de agendarse una cita y poder hacer esta esta prueba personal para que para que vean si realmente hay potencial para cada uno de sus negocios así que los espero ahí en mi agenda muchísimas gracias Dani les mando un abrazo enorme nos dice Graciela Silva perdón de donde se descarga el diploma ok les cuento nuevamente Graciela después de esta Masterclass van a estar recibiendo en el transcurso de este día un correo en donde van a ver diferentes diferentes títulos y van a ver donde pueden ver la agenda de las Masterclass online el contenido de esta Masterclass en donde dice contenido y diploma ahí viene un link le dan click y van a llevarlos ese link los va a llevar a la ruta cómo llegar a la presentación del día de hoy a ver la sesión grabada y también para acceder a un diploma espero que si haya quedado súper claro cualquier duda igual recuerden que nos pueden contactar por LinkedIn o por correo electrónico respondiendo al correo que les acabamos de enviar hace unos minutos ahí nos van a poder contactar directamente agradezco a todos su presencia y por formar parte de nuestra audiencia por la confianza y también a nuestro queridísimo Dani les mando un abrazo online y nos vemos la siguiente Masterclass saludos Dani te esperamos por acá en México chao gracias chao un abrazo